de forma reservada. Dices judiciales, esta mañana el expresidente Álvaro Uribe está respondiendo a la llegada del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso al país, insiste el expresidente que nunca se reunió con el ex jefe paramilitar, Andrés Carmona. Y es que esta declaración del expresidente Álvaro Uribe tiene como nombre propio Mancuso Miente, señalando que el ex jefe paramilitar ahora recluido en la pabellón de extraditables de la cárcel Picota de Bogotá y en donde va a iniciar su proceso de colaboración como gestor de paz, pues está dando falsedades sobre la presunta relación que él señala tendría Uribe con estructuras paramilitares. Dice el expresidente que él extraditó a Mancuso por cuenta de los delitos que seguía cometiendo en la cárcel de Itagüí y que jamás se reunió con este jefe paramilitar. Escuchemos. Tanto en la versión libre ante la Fiscalía, como en una declaración ante el mismo órgano en Antioquia, anexé la prueba documental y periodística sobre mis actuaciones. Recuerdo que en Antioquia hubo más de 90 masacres en los tres años de mi ejercicio como gobernador, muchas cometidas por las guerrillas que no han cobrado importancia. Todas las denuncié también ante los organismos internacionales de justicia y derechos humanos. Incluso señala que Mancuso tiene interés de enlodar su buen nombre, ya que mientras estaba preso en Estados Unidos, varios dirigentes de izquierda, dice Uribe, se reunieron con él para ofrecerle beneficios a cambio de información sobre supuestos vínculos con paramilitares. Adicionalmente, señala que Mancuso nunca se presentó en el ubérrimo y que el coronel Suárez, comandante de la Policía de Córdoba entre los años 95 y 96, solo lo visitó para preguntar por su seguridad, pero que el vehículo jamás entró en la propiedad de Uribe Vélez.